Conoce. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias, lo que puede generar deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, granizadas. No expongas tu familia y protégete. Actúa. Realiza limpieza de caños, desagües, sumideros que se puedan taponar. Revisa los árboles que representan una amenaza e informa a las autoridades. Repara techos y goteras que pueden inundar tu vivienda. No arrojes palos, desechos ni basura a los ríos o quebradas. Pueden generar represamientos. Mientras está lloviendo, aléjate de torres, postes, avisos y vallas metálicas. No pongas en riesgo tu vida. Aléjate de zonas de posibles deslizamientos. Ten a la mano tu kit de emergencia y también el directorio de entidades de emergencia. Un mensaje de la Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.